¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin ¿Y cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí? Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo Trabajo con fantasía, recuerdas el día que te canté Con subito escalofrío, por si no lo sabes, te lo diré Yo no nadie tiene sentido, contigo hace falta pasión No debe fallar jamás, también maestría pues yo Trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca subir ¿Qué es ese misterio que no se fue? No llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasarle dan Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Oh, baby Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir Cosa más bella que tú Gracias por existir